Uno de los principales objetivos que nos trazamos al traer acá a nuestro conferencista Octavio Islas fue el compartir con los estudiantes las nuevas tendencias que en materia de tecnologías de información y de comunicación permean el mundo de las organizaciones. Considero que la comunicación digital es importante hoy más que nunca por el tipo de nuevos medios y el tipo de exigencias en el mercado profesional. Los viejos medios son eso, son medios tradicionales y son viejos medios y hoy los nuevos medios es un campo fértil, una ventana de oportunidades para la gente de comunicación. Esta conferencia sirve mucho para el crecimiento profesional y personal de nosotros los estudiantes del programa de comunicación social y periodismo ya que tiene temáticas de importancia actual que nos ayudan al fortalecimiento de nuestros conocimientos para poderlos aplicar ya cuando estemos en la vida profesional. De seguir aprendiendo y seguir creciendo implica hacerte nuevas preguntas, multiplicar las otras que ya tenías y además poner en duda muchas de las certezas de las que creías estabas convencido. Eso es aprender, es desaprender mucho. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano